Hola, ¿qué hay? Pues acabo de llegar de casa, acabo de llegar a casa de la presentación de Samsung del evento del lanzamiento de los nuevos Samsung Galaxy Book 3, los nuevos portátiles que la marca va a tener para este 2023 en el mercado. Son tres modelos, ¿de acuerdo? Tenemos el primer modelo que es el Samsung Galaxy Book 3 Pro, un modelo normal, es un modelo tradicional, ¿no? Luego tenemos el Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 grados, que digamos que es un modelo tipo yoga, ¿no? Como siempre suelo decir, porque es digamos que Lenovo, ¿no? Fue la marca que introdujo esto, es decir, pantalla táctil, que se dobla para usarlo tipo tablet, para pintar sobre él, escribir, compatible con el ESPEN. Y luego tenemos el Samsung Galaxy Book 3 Ultra, que este es el que te decía que si te gusta el mundo gaming va a ser para ti. ¿Por qué? Porque este es un pepino, la verdad es que es un pedazo de ordenador y es más ligero de lo que te puedes creer. Voy a hablar sobre este, sobre todo, porque es el que más interesante me parece. Es un ordenador de 16 pulgadas, es un ordenador que tiene un i7 y va a tener aproximadamente una versión con un i9, ¿vale? De la generación 13 de Intel. Tenemos una tarjeta gráfica dedicada, que esto es la gran diferencia que tenemos con respecto a muchos ordenadores de otras marcas y también del resto de la serie Samsung Galaxy Book 3, ¿vale? Una tarjeta gráfica dedicada de NVIDIA, que es la RTX 4050. Creo que con el i9 viene con la 4070, ¿de acuerdo? Y oye, no está nada mal, no está nada mal. La verdad es que lo hacen muy, muy interesante para creadores de contenido, sobre todo para gamers. Porque estamos hablando de un portátil grande, 16 pulgadas, con tarjeta gráfica dedicada, 16 gigas de RAM. La tarjeta gráfica dedicada en no sé cuántos, pero me imagino que serán unos 4 gigas, ¿de acuerdo? Y una pantalla de escándalo, que es la misma pantalla que tenemos en las tablets y en los ordenadores. Dynamic AMOLED, que llega hasta 120 Hz, puede bajar hasta menos si no la estamos usando. Tecnología, obviamente, AMOLED. Y es una resolución 3K, es decir, que es un pantallote, que si te gusta cómo se ve un Samsung Galaxy S23 Ultra, ahí la tienes. Si te gusta cómo se ve en las tablets de Samsung, ahí la tienes. Espectacular. Y todo esto en un portátil que pesa, creo que da un kilo 300, un kilo 400. Es bastante fino, bastante cómodo para tener esas especificaciones y ese tamaño y ser tan grande. No sé, me ha gustado mucho. Eso sí, obviamente el precio, lo estoy viendo aquí, son 2.799 euros. Obviamente barato no es, ¿vale? Pero, bueno, es lo más top ahora mismo. Yo me pongo a pensar y no se me ocurren mejores ordenadores ahora mismo, portátiles, que hay en el mercado. Y bueno, sí es verdad que son casi 3.000 euros, pero lo tienes todo y esto te sirve para hacer lo que quieras. Si no te puedes gastar esto, obviamente porque es un pastizal. Luego tenemos, siguiendo un poquito las telas de precios, tenemos el Samsung Galaxy 360 con un i7, ¿vale? Los 360 tiene varios modelos, que es uno de 13 pulgadas, uno de 15 pulgadas. El de 13 pulgadas, lo estoy leyendo aquí, es 1.500 euros. El otro son 1.700 euros. Y estos te vienen también con un i7 o con un i5, con 16 GB de RAM y sin ningún tipo de tarjeta dedicada. Esto es, pues bueno, si es verdad que molaría, ¿no? Que tuviese, o hubiese un Ultra para poder usarlo tipo tablet. Pero bueno, ¿por qué? Porque al final, ¿cómo decirlo, no? Bueno, una persona que diseña, una persona que dibuja, sí le puede sacar mucho provecho a eso de un ordenador con el ESPED. Y al final, la tarjeta gráfica es necesaria para ciertas cosas de diseño y eso. Pero bueno, habrá que ver qué tal rinden estos nuevos Intel de generación 13, ¿vale? Habrá que verlo. Y luego, ya el básico normal, que es el Samsung Galaxy Book 3 Pro, que este viene en 14 pulgadas. Y bueno, pues la verdad es que ya no te viene con el i7, te viene con 16 GB de RAM. O sea, básicamente la gran diferencia es que no va a tener esa tarjeta gráfica dedicada a NVIDIA, pero el procesador va a ser lo mismo y oye, pues bastante bien. Igual con la misma pantalla, mismos pesos reducidos, misma construcción, están bastante, bastante buenos. La verdad es que me gustan, me parecen unos procesos que están muy bien, que ya te digo, ¿no? Es decir, Samsung no lleva poco tiempo dentro del mercado de los portátiles. Sí, verdad que en su momento sí que lanzó, pero ahora han vuelto mejor. Y ojo, esta generación pinta muy bien. Yo por mi parte la voy a probar, voy a meterme con ella. Y ya la he pedido, así que no sé cuánto tardará. Yo espero que poco, porque realmente me interesa mucho. Y ese Ultra habrá que darle caña, porque ya os digo, está muy, muy bien, de verdad. Y nada, pues ya lo puedes comprar si realmente te gusta y están disponibles y habrá que verlo. Me gusta mucho, realmente es una muy buena competencia contra los MacBook de Apple, contra el MacBook Air, contra el MacBook Pro y ese tipo de cosas. Así que todo bien, todo correcto y oye, pues Samsung no me gusta el evento, está muy bien. El desayunito también ha estado muy guapo. Y ya te digo, hay precios de todos los tipos para todos los usuarios. Entonces, obviamente, el que quiera un Ultra va a tener que desembolsar el dinero. Pero realmente es que esto no se me ocurre. Es que tiene, yo creo que tiene mejor pantalla que los MacBook. 16 pulgadas, que estos algo está bien. Es mucho menos pesado que el MacBook de 16 pulgadas. El procesador, ya sabemos, ah, por cierto, todo esto es con versiones de 512 gigas, ¿vale? Luego baja un poquito, si lo quieres con 256. Y ya no, pero el Ultra, es que lo estoy viendo aquí, ¿vale? El Ultra es con un Tera. Para lo sepas. Y ya te digo, competencia contra un MacBook, eso habrá que verlo. Habrá que verlo. Ya te digo, por lo que hemos visto, habrá que ver cómo va evolucionando Intel en este sentido. Pero los MacBook, en principio, con esa arquitectura RM y esa optimización que tiene con sus propios chips, seguramente, ¿cómo decirlo? Ya estará, ay, ¿cómo se dice esto? Seguramente van a ofrecer mejor rendimiento, mejor autonomía. Especialmente cuando el móvil, y digo el móvil y el portátil, está desenchufado. Pero bueno, ahí está. Y otra cosa que me ha gustado, pero no me gustaría terminar este vídeo sin nada, es la continuidad. Esto yo creo que voy a crear un vídeo aparte sobre la continuidad que tienen los dispositivos de Samsung. Pero me gusta mucho porque han copiado, es decir, han creado su propio ecosistema. Y han creado la forma en la que, con tu ordenador, con tu tablet y con tu móvil, obviamente, de momento, solo con dispositivos de Samsung, porque va vinculado con el tema de la cuenta de Samsung que tienes que meter en todos. Pero, por ejemplo, para usarlo como pantallas secundarias, para manejar el móvil con el propio ratón, mover aplicaciones, recibir llamadas, todo eso, está ahí, funciona bastante bien, está muy bien implementado. Y bueno, es un paso más para lo que digo, ¿no? Que Samsung realmente se convierta en la gran alternativa de Apple para aquellos que no quieren pagar esos precios o no se quieren pasar el mundo de la manzana. Eso ya es cosa de cada uno. Y nada, chicos, pues esto es lo que quería, un vídeo cortito. Simplemente comentaros mis impresiones, lo que me ha parecido, y deseando probarlos, la verdad. No sé a vosotros qué os parecerá, pero a mí me apetece bastante, bastante probarlos. Así que nada, brazos. Esperemos, esperemos. Por favor, que sea pronto. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos aquí en otra ocasión, ¿vale? Hasta luego.